El contar con una vivienda digna y con las condiciones para vivir es lo que busca la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Celedón. La organización actualmente está trabajando en un proyecto para dotar de bono de vivienda a unas 83 personas con discapacidad. El mismo se haría en un terreno ubicado en Dorabando, por lo que están pendientes de que se haga la fiscalización del lugar para ver si es acto o no. Ya tenemos el uso de suelo, los planos, ya tenemos los lotes y todo. Ahorita lo que falta es que Copia Alianza se haga responsable de llevar al fiscalizador para que vea el terreno. Se supone que es construible, ahí el único problema que tenemos es el agua. En todo el cantón hay problema de abastecimiento de agua, entonces se supone que esperamos en Dios que no haya un problema a la hora de construir por el sentido del agua. El Copia Alianza es el que invierte en la compra de los lotes, normalmente bajo el artículo 59, o sea, que es casa y lote. Entonces bajo el artículo 59, que es como 15 millones, 16 millones, viene lo que es el pago de la casa y el lote. Esta es una iniciativa que gestan hace tiempo y que esperan que se concrete. ¿Para quiénes será dirigido? El 95% es para las personas con discapacidad o familias que tengan una persona con discapacidad. No solo miembros de la asociación, sino también fuera de la asociación, porque no vamos a ser egoístas, que solo para la asociación, sino tenemos que velarnos solo por los socios que están dentro de la asociación, sino fuera de la asociación. Ya la agrupación tiene la lista de beneficiarios, que tiene que ser analizada por los responsables del proyecto. Nosotros tenemos una lista como de 90 beneficiarios. Una cosa es que clasifiquen los 90, porque eso lleva todo un manejo de documentos que Copia Alianza lo hace. El esperanzado es que la mayoría clasifique. Ahora hay un nuevo reglamento que la persona con discapacidad sin núcleo, familiar y persona adulta mayor sin núcleo, pueden clasificar a un bono. Antes no lo era así. La asociación espera que este proyecto se concrete y sería único en el país. Gracias.